El juzgado de extinción de dominio desde enero hasta la fecha ha recibido 72 procesos, de los cuales ha dictado 41 sentencias y 11 medidas cautelares, extinguiendo a favor del Estado 5 millones de dólares, 1 millón de quetzales, 25 vehículos y 2 fincas. Por ahora se está a la espera de poder comenzar la extinción de 24 fincas a nombre de la familia Lorenzana y 11 fincas, más 8 viviendas de Marvin Marín Montiel, alias El Taquero. Gracias por ver el video.